Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Australia, más de 20 viviendas quedaron destruidas o gravemente dañadas a causa de los intensos incendios en aquel país. Además, casi 30 personas necesitaron de atención médica. Las llamas, las llamas llevan arrasando hectáreas desde hace días en bosques del sur australiano. El servicio de bomberos informó que hasta ahora el fuego no había aumentado significativamente su tamaño, pero añadió que se mantienen los protocolos de seguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!